Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre una de las tendencias más interesantes en nutrición, la dieta del microbioma. ¿Sabías que tu salud intestinal juega un papel crucial en tu bienestar general? Pues sí, y la dieta del microbioma está diseñada justamente para optimizar la salud de tu intestino y, con ello, mejorar muchísimos aspectos de tu salud. El microbioma es el conjunto de microorganismos que vive en tu intestino y cumple funciones vitales como la digestión de alimentos, el refuerzo del sistema inmunológico y hasta la producción de algunas vitaminas. Una buena salud del microbioma está relacionada con un menor riesgo de enfermedades como la diabetes tipo 2, problemas digestivos e incluso algunos trastornos mentales, ya que el intestino y el cerebro están más conectados de lo que solemos pensar. ¿Y cómo funciona la dieta del microbioma? La clave está en alimentar a las bacterias buenas de tu intestino con alimentos ricos en fibra, probóticos y prebóticos. Algunos ejemplos de alimentos que favorecen la salud del microbioma son las frutas y verduras frescas, especialmente aquellas ricas en fibra como los plátanos, el brócoli y las alcachofas. También los alimentos fermentados como el yogur, el kefir y el chucrut son excelentes fuentes de probóticos que ayudan a repoblar el intestino con bacterias saludables. Los prebóticos también juegan un papel importante. Estos son compuestos que alimentan a las bacterias beneficiosas que ya tienes. Se encuentran en alimentos como el ajo, la cebolla y los espárragos. Un intestino bien alimentado con prebióticos y probóticos tiene más probabilidades de mantener un equilibrio saludable, lo cual se traduce en una mejor absorción de nutrientes, mejor ánimo y hasta una piel más saludable. Pero la dieta del microbioma no se trata solo de lo que debes comer, sino también de lo que debes evitar. Azúcares refinados, ultraprocesados y grasas trans pueden dañar tu microbioma, promoviendo un desequilibrio de bacterias nocivas. Este desequilibrio puede llevar a inflamación, problemas digestivos y una mayor susceptibilidad a ciertas enfermedades. En resumen, si quieres mejorar tu salud general, incluyendo tu digestión, tu sistema inmunológico y hasta tu estado de ánimo, la dieta del microbioma podría ser una gran opción. Al incluir alimentos ricos en fibra, prebóticos y probóticos, y al evitar los alimentos que dañan tu microbioma, puedes ayudar a mantener el equilibrio de tu flora intestinal y disfrutar de una mejor calidad de vida. Espero que hayas encontrado este video útil. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido sobre nutrición y salud. Nos vemos en el próximo video.